Hola, un saludo, buenos días a todos. La vida sigue y con ella yo. Aquí voy caminando ya para trabajo 1. ¿Qué les puedo decir? Hay un día bastante intenso porque después de lo que sucedió, tuve que irme a trabajar. Porque bueno, tengo que mantener a mi casa y pagar mis cuentas. Hoy me levanté un poco tarde porque estaba extremadamente cansada. No sentí la alarma y ya me voy. Me voy para allá, para el trabajo. Mira, el otro día yo estaba en la casa. Se me había olvidado hacerles esta anécdota. Y estábamos en la casa, ¿no? Nos quedaba un poquito de frijoles negros. En este caso estábamos mi mamá y yo ahí en la casa. Y entonces estábamos ahí y yo le dije, mami, vamos a comernos estos frijoles con, ¿sabes? Con arroz y tal. Entonces dice mi mamá, ay no, vamos a hacer un congris. Entonces yo le dije, mami, mira, aquí hay demasiado frijol para hacer un congris. Y ya este frijol no lo vamos a poder volver a calentar porque realmente ya lleva varios días en el refrigerador. Vamos a hacer mejor un congris y tenemos un congris para varios días. Perdón, vamos a comérnoslo así y después entonces hacemos un congris. Ahí mi mamá me dice, no, pero es que un congris se hace con menos cantidad de frijoles y el resto se puede volver a guardar. Y yo le dije, mami, vamos a hacerlo así de esta manera. Bien, en fin, entre mi mamá y yo, que, a ver, que tenemos pensamientos diferentes, ¿ya? Pero en una decisión tan sencilla como qué íbamos a hacer con un poco de frijol negro. Nosotros no nos poníamos de acuerdo, no llegábamos a ponernos de acuerdo. Al final nos comimos los frijoles, creo que fue, ah, ese día no, no nos, después nos pusimos a hacer otra cosa, ah, qué sé yo, comimos pizza y no utilizamos los frijoles, ¿ven? Lo guardamos ahí y después no me recuerdo qué fue lo que pasó, si se echaron a perder, en fin. Y ayer, cuando yo estaba mirando, o sea, estaba pensando en todo lo que me sucedió y estaba con el aquello de decir, con el aquello de pensar que me viene, o que estoy segura que me viene, algún linchamiento mediático de algún sitio que no puedo saber de dónde ni cómo va a ser, pero definitivamente me viene. Yo estaba pensando en aquella cosa de los frijoles y tal, y decía, caballero, ¿cómo es posible que en un órgano como la Asamblea Nacional todos se puedan poner de acuerdo tan fácilmente y todos puedan votar unánimemente? Si dos personas naturales sencillas como mi madre y yo no nos poníamos de acuerdo con lo que iba a suceder con un poco de frijol negro que hacía tres días estaba en el refrigerador, ¿cómo la gente de la Asamblea Nacional se pueden poner de acuerdo en todo, en todo, unánimemente, en un lugar donde se están tomando decisiones estratégicas para esta nación? No entiendo eso. No entiendo cómo todos levantan la mano y cómo todos están de acuerdo con todo. Y siempre se dice aprobado por unanimidad. ¿Será que todos están de acuerdo? Pero bueno, porque no es lo mismo decir se aprueba por la mayoría, ¿entiendes? Se aprueba por mayoría de votos, está bien. Pero casi siempre yo pudiera decir, sin temor a equivocarme, que el 90% de las veces las cosas se aprueban por unanimidad. Y a ver, y no estamos hablando de decisiones sencillas, estamos hablando de legislación que va a regir cualquiera de los sectores del país donde estamos viviendo. Y esa gente, con tanta diversidad, entre comillas, de pensamiento, todos votan con unánime médico. Es increíble. Nada, esta es mi anécdota matutina. Ahora me voy a trabajar, que ya voy tarde. Ahí se los dejo. Un beso, que el Señor les bendiga.